El club revela que necesito de una nana de canje para que su hija Cayetana pueda dormir más horas. La blanca de Chiquito se encuentra en el ojo de la tormenta ahora que se ha especulado que su expareja Jefferson Farfán habría tenido una cuarta hija. Sin embargo, ella está abocada a la crianza de su última hija de nombre Cayetana pues hace tan solo unos meses que ha llegado a este mundo. Sin embargo, lo que sorprendió es que necesito de la especialidad de una empresa que por obvias razones es canje para que su hija pueda dormir más horas. Les cuento que ayer conocí a Mari, una bella persona experta en cuidado de bebés. Vino a hacerle a calle una rutina de horario de sueño. Con sus cuidados y paciencia logré que Cayetana duerma más horas de corrido. Increíble, comentó Melissa Klug. Es decir, que ella como madre no pudo armarle los horarios a su pequeña hija. ¿Jefferson Farfán habría tenido una hija hace unos días con una mujer del Callao y se estaría haciendo cargo? ¿Cómo? El 10 de la calle viene estando envuelto en tremendo rumor que ha sido publicado por el diario El Tome, exactamente en la columna de noticias de El Bombardeo. Esto no se puede confirmar por nosotros, pero seguramente El Tome debe de tener un tipo de información para hacer tremenda información pública. Por si acá ya me contaron que el 10 de la calle va a igualar a su compadre en hijos y canales. Hay un run run bastante fuerte que hace poquito nació una bebé mujercita con una chica del Callao. El morocho no se ha hecho el desentendido y afronta su responsabilidad como un verdadero padre. A la pequeña no le falta nada, eso sí, no hay una relación amorosa ni sentimental con la chica, comentó la columna del trome. ¿Será cierto esta información? ¿Este ya sería su cuarto hijo? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!